Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo parkour creado por el señor Shaw Parece que es pantalón, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, a ver, no sé cuántos años tendréis los que estéis viendo este vídeo Pero es lo típico que te enseñan en inglés por primera vez Short, sí Jimmy Cuidado, cuidado, cuidado Ha habido contacto, eh, ha habido contacto, sí Ha habido contacto, eso lo de Reaparecer Pues nada, vamos a ver Qué nos depara el día O la tarde, mejor dicho Por favor, jueguen limpio, por favor Ay, 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 ay Veo lagunas, eh Muchas Por cierto, se ha unido a esta carrera el señor Cerca, creator Os sonará de que he subido alguna vez Alguna carrera suya Hermano, yo no Es que no sé si es por aquí Yo he entrado Ahora ¿Será? Hostia Dios No, no, no Por aquí no es No sé lo que hay que hacer Pero es brutal, eh ¿Y por qué no me lo puedo pasar? Dios Tan mal está mi coche Como para que no pueda Vale, ahora Ahora casi Es que creo que hay que entrar en el color negro Tío La carrera ponía que duraría entre 6 y 8 minutos Ya te digo yo que va a durar 15 Visto lo visto No, tío De verdad De verdad ¿En serio? ¿En serio? Me, me Me tiene que pasar a mí estas cosas Es que no lo entiendo Macho Que voy bien y de repente hago Y me voy Me voy a matar ¿Lo veis? Iba recto Si ahora caigo mal Es cosa del creador No, aún tendré Aún tendré la mayor suerte del mundo Silencio Silencio Yo me acabo de perder algo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! A ver, es que Ahí os explico Estoy callado Porque me ha Perdón Iba a decir Sí Me lo ahorro Iba Se me ha reseteado la cabeza, tío Yo no sé qué ha pasado Se me ha reseteado No lo entiendo Pero que me pasa en la voz A la de repente, macho Qué bueno que soy Qué bueno No me pidas que te haga otro Igual porque no te lo puedo hacer Es que no sé si hay que hacer otro Claro, es que estos son los problemas De última hora ¿Sabes? Estos son los problemas Que suelen haber Cuando no te enteras De lo que hay delante A ver Cambio Pin, pan Para arriba Vale En verdad es fácil Pero tienes que saber Hacer, pues, algún cambio Que otro Mira, ¿ha visto? Si es que ya te los hago Con una facilidad, tío Es increíble Vale, bro Dale rápido Porque te va a pasar ¡Ah! Es que vamos a ver No me hagas eso Acelera, acelera Ay, me he ido Vaya, por Dios No se me ha visto tanto Eso es un idiote ¿Habéis visto? Caigo en el centro, tío En el centro de la rayita esta Caigo, tío Soy buenísimo, tío Tengo más suerte Que un mandril, eh Tengo más suerte Que un mandril Pero bien Un mandril Para que no lo sepa Bueno, a lo mejor os lo digo Y os lo digo mal Mandril no es un mono Porque va a estar arriba Para que el coche Si caiga hacia abajo Pues tenga distancia De recorrido Melón Rarita La carrera Rar No sé si va a caer bien, eh Tengo mis pequeñas Dudas Ah, si iba a salir bien O iba a salir mal Por eso No he dejado Que lo haga el solo Mucho turbo Mucho tubo, eh Me estoy mareando ¿Saldré del tubo Algún día? No sé Yo pregunto No está de más Madre mía Voy a una velocidad Que no es ni medio normal Vale Gana Esta carrera Está ganada, eh Empeza la carrera Muy mal Pero la voy a terminar Muy bien Mira, mira, mira Mira, mira Que pasa que me caigo Pues cojo el punto Pero me caigo, ¿vale? Y ojo, cuidado Porque aquí hay que hacer Lo que hemos visto, eh Ahora mismo Hay que tirarse Y ahora por aquí Que no sé a qué nivel será Ah, bueno Bueno Me inventa la carrera, chicos Pasa algo Pasa algo que me invente Una carrera Pues no Me voy a caer Pues no De verdad Desconfiar mucho de mí De Ah, cosí se va a caer Ah, qué pringado Que me voy a caer A la morfilla Mira, mira Mira, mira Es que te voy a meter Por aquí Ahora sí, ¿no? Ahora sí Tengo que hacer aquí El salto Hostia La carrera es guapísima Es que es como Te sientes un ninja Por un momento Eso sí Hay muchos turbos, eh Espero no Estar dejando sordo A la gente O sorda Es que encima He subido un poco El sonido del juego más ¿Sabes? Es que encima Ese es el problema A lo mejor ni se me escucha a mí ¿Sabes? Yo aquí hablando Y estoy hablando solo Solo Así te va a quedar Tu gravidad Y yo estaré a tu lado Tío ¿Queréis ver algo esto? Casi, casi Casi Deja de hacer el mono De verdad Que pareces un simio Antes parecía un mandril Y ahora parezco un mono Tío Pero si has dicho Que un mandril Es verdad Es verdad No he dicho nada Tío Soy un pringado ¿Vale? ¿Pero qué le pasa a la gente? De verdad Qué malos que son Qué malos que son Mira, mira, mira Mucho bloque Y un poco más Se llevo a la rampa Esta ya directa Con mis músculos Y mi coche Nada me parará Y aquí está el final De la carrera Pues nada Como siempre No chicos Disfrutando Disfrutando Porque la vida Son dos días Y eso es lo que hago yo Todos los días Así que nada Tenéis el link De la actividad En la descripción Y mis redes sociales Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós